La cobertura de primeras y segundas dosis en Chukisaca, aplicadas a menores de 18 años, alcanzó hasta la fecha porcentajes relativamente bajos. En el programa ampliado de inmunización, esperan revertir los números en coordinación con las autoridades del área educativa, en medio de retorno a las clases presenciales. En uno de los puntos de vacunación, reportan que si bien estos últimos días hubo afluencia de menores de edad, no es el número esperado. Convocan a los padres de familia a apoyar en el proceso de vacunación a sus hijos para un retorno seguro a clases. Ha bajado un poco la afluencia, hemos ampliado, estamos en dos turnos y dos, también hacerles notar que sí está habiendo asistencia de los niños, seguro debe ser porque el día lunes ya empiezan las clases. Están viniendo niños de 5 a 11 años, bastante. Es verlos, muy hermoso, ¿no? Que los niños sean inmunizados. Antes no había muchos niños, sí eran adolescentes y mayores. Ahora es a la inversa. Estamos alrededor de 90 por día que vacunamos niños. Gracias. 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 Gracias.